Muy buenas a todos chicos y chicas Mantenimiento, en serio Entro todo emocionado para grabar el video y me aparece mantenimiento No, no me digas esto, Clash Royale Tiempo estimado 35 minutos, ahí está, sabes Ay, Dios mío Muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy estamos en un nuevo video de Clash Royale Y si chicos, como pueden ver, miren Estamos en la nueva actualización efectivamente Y vean, soy nivel 42, estamos chetadísimos Arena 15 y cambio leyendo somos combatientes Yo ya entré en la actualización y di un primer vistazo en mi primera reacción Entonces eso lo hice en directo por el canal de Twitch Y creo que el canal de Twitch está en la descripción de los videos Si no estoy mal, cualquier cosa se lo estaré dejando por allá también Y bueno, estuvimos jugando un poquito el desafío Mejor dicho, probando el ave Fenix Completamos los desafíos estos acá diarios Y revisamos, jugamos unas partidas en el nuevo modo de juego Que es como en clasificatoria Ganamos una partida, creo que fue que no jugamos mucho Porque el video estaba, o sea, tenía que grabar este video Y pues bueno chicos, les quiero mostrar aquí un poquito por encimita Lo que hay en la actualización, esto es Y acá agregaron todo este poco de arenas Que bueno, ya todos saben O sea, tampoco tengo tanto que mostrarles Tipo porque ya ustedes lo vieron en la Snippie Youtubers y todo es así Bueno, que bueno Que vamos a hacer el día de hoy Vamos a jugar un poquito este desafío del ave Fenix No quiero llamar al video probando el ave Fenix Porque eso ya lo quiero hacer cuando la desbloqueé Y miren que en el video me salió un cofre legendario Pero me terminó saliendo Fue un pescador, sabes O sea, no me sirve Mira aquí está la aceleración de lesión de campeones Bueno, vamos a completar este desafío primero Esperadme, hago un mazo Bueno, acá se hace un mazo bueno Aquí estamos en la nueva arena chicos Vean la nueva arena Miren como va pasando la plantica y el nenúfara ahí por esos lados Y se ve más espacioso Mira, ve Acá abajo, mire como se ve toda esta zona que antes no estaba O sea, no sé, se ve raro, eh Vale, vamos a hacer aquí unos emoticos bien bacanos Vale Este mazo lo hice aleatoriamente En el mismo directo O sea, hice un mazo aleatorio y listo Voy a tirar esto para que la bomba Ahí le dé Ahí está El ave fénix, sinceramente Mi opinión sobre el ave fénix Que lo estoy probando en directo No me parece una carta tan chetada Ni mucho menos O sea Para renacer es muy complicado que haga Porque tiene que pasar, creo Si no estoy mal Cinco segundos o algo así Para que pueda renacer Y esos cinco segundos no lo hace A ver, mira Voy a dejarla quieta A ver Ahí si voy a renacer Creo que alcanza Mira, no alcanza a renacer Entonces no sé cómo Dios mío Entonces no entiendo muy bien La ave fénix La verdad me parece una carta mala O sea, le voy a decir De ahora si me parece una carta mala El tipo que se demora en renacer Se lo revienta la torre Lo único bueno es que tiene Una bola de fuego ahí Antes de morir Pero que tampoco es la gran cosa Pero de resto Si me parece una carta Malísima la verdad Malísima Por eso hubiera prefirido Que hubieran colocado Un montadragón Sabes que hubiera hecho Un poco más Pero es que la ave fénix Sinceramente Mi opinión está mala O sea, por lo poco Poco que he jugado Hasta ahora es malísima El daño también que hace Tampoco es que esa es la gran cosa Pero bueno Eso ya después Lo van nerfeando Nerfeando Hasta que encuentre Su lugar en el meta Pero No, no, no No es que le hagan El tiempo de renacimiento Por decir así Eh Por ahora está Fatal Esto Me da igual A defender la ave fénix Igual tampoco hace tanto daño Que voy a tirar Para defender Esto Pero más allá Toca ejército de esqueletos Y solo ataca Una tropa Una Una por uno Mire Esta si alcanza a renacer Porque ya Mucho tiempo distraído ahí O sea Solo en momentos Muy específicos En el que alcanza a renacer El fénix O sea Tiene que llevarlo Acompañado de 20.000 tropas Y que justo lo maten Para que pueda renacer Si no No va a renacer Porque no le va a alcanzar el tiempo No da el tiempo Para que renazca Si Bueno Y mira Tampoco que haga El gran daño Del mundo ahí Sabes Está un poquito Me Pero bueno Una nueva carta Siempre se agradece Le da un aire fresco Al juego Aquí está perdida Tengo un poquito perdida Al parecer Pero si hago esto Más esto Y voy simplemente A por la torre Revinten el huevo Ahí está No, ya no puedo hacer nada Ni en que le ponga una furia Puedo hacer algo Que esta se pone invisible Va a poner una furia Solo porque había más rápido Solo por las risas Porque aquí ya no sé nada Ahí está Pues como ven El ave fénix Se tarda su tiempo Se tarda su tiempo En aparecer Y todo eso En renacer Mejor dicho Y el daño que hace Por ciento Porque sea tan bueno Voy a copiarme el mazo Del rival Este Este Con el que bueno Que estaba jugando Contra él En directo Vale Ahí está Ustedes pueden ver Los directos En el canal De Chish Porque yo siempre Los dejo resubidos Para siempre Los pongo en destacados Para así nunca se eliminen Y pues Ustedes lo pueden ver A cualquier momento Que vamos a ver En esta partida Si la vamos a ganar Esta partida La vamos a ganar A ver Si el tipo no tiene nada Yo tampoco voy a tirar nada Bueno ahí está Ahora si voy a tener Buen contenido En Clash Royale O sea voy a hacer un video Una miniserie Dentro de la serie Clash Royale Por decirlo así Que va a ser de Llegando a la arena máxima Que sería la arena esta De De La arena legendaria Porque ya de ahí No me pueden volver a bajar O sea nunca se ha reído Llego ahí Y ahí me mantengo Ahí me quedo No me pueden bajar Así que pues me gusta eso Aquí el Fenix Este va a alcanzar a renacer No Si ven chicos O sea Que porquería Fenix Una porquería El Fenix Mal tronco bro Porque ahorita hago esto Y ahí Bueno A ver si no le revienta Este Fenix Rápido Va a alcanzar a renacer Me cago en todo Ahora para defender Un gigante Con un Fenix Como que no es La mejor opción Ay Dios mío El Fenix Es una porquería Es Fenix Es una porquería O sea A menos renace Ahí está Lo que yo quiero Lo que yo quiero es el monje Me reventó la torre Ya No me meto Bueno Rayo Dios Quiero es el monje Aunque el monje todavía No lo puedo conseguir Esa cosa Que el monje todavía No lo puedo conseguir Yo Ahí está Se reventa el huevo Vamos a tirar Hobrider Esto Y un miner Acá Y un minercasar Está muy roto Este Fenix No va a alcanzar a renacer Vale Pero al menos Mata el Fenix Enemigo Bueno No lo mate Porque igual Tampoco Lo va a cazar Reventar el huevo No Está perdido Está más Perdida Tú Revienta el huevo A ver Este es mi último ataque Ya Y tengo que hacerlo justo En este momento Ya Perdí Oh Dios mío No sé si es que yo soy muy malo O que el mazo Que tengo Una porquería O que el Fenix No sirve para nada Si ¿Cuántos segundos se tardó? Cinco segundos de renacer Creo que era A ver Quiero revisar un momentico Las especificaciones de la carta Ah Por eso Mira Esta tiene una maestría Una tercera maestría De bloqueada ya ¡Ah! No Me monta el cuerpo Mira esta tercera maestría De bloqueada ahí Eh Usar Quiero ver cuánto tiempo tarda El Fenix Cuánto tiempo tarda el Fenix El Fenix De daño Daño mortal a la torre 55 años le hace a las torres Bueno pues Juego del Fenix Tiempo de vida Cuatro segundos Cuatro segundos Tarda Cuatro segundos Cuatro segundos Cuatro segundos Es una locura O sea Parece poco Pero en el campo de batalla Es una locura A esto lo voy a terminar Fuera de cámara Ya voy a jugar Solo esta partida Ya para subir el videito Como para entrar En la onda De la No actualización Voy a meter aquí Un minerito Esto así Perfecto Esto para defenderlo Me va a costar la vida y media Ahí está Ahí viene el Fenix El Fenix El fucking Fenix Creo que debería dejarlo aquí Esto así Para extraerlo Y que Igual no hace daño Siempre Y no sé por qué Siento que cuando veo El Fenix O sea Cuando veo el Fenix Siento que hace daño De esa picadura Pero no hace daño De esa picadura El huevo este Si va a nacer No, no, no No van a nacer No van a nacer Nunca Dios A ver Tiene excavadora Acá Ahí estamos Tiro A ver Voy a guardar Y quiero tirar Fenix Y montapuercos A ver Que tal Aquí necesito Ciclarle Tirar Montapuercos Y Fenix Ahorita O no Montapuercos Y Fenix De una Ahí está Listo Ese Ese Fenix Se muere Ahí estamos Esa torre Voy a tirar Esta encilla Acá Para que El Fenix No me lo vayan a matar Porque me sirve Más vivo Que renacido Esa vaina Bueno Ahí se va a renacer Mirenlo 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 Va a renacer Por primera En mis Si Primera vez Que me renace Un Fenix En partida Así Ya En el campo Enemigo Bueno Bueno Creo que cuando Renace Hace más daño Que cuando No Vamos a hacer Estas tres coronas Listo De una Quiero hacerlo Con el Fenix Quiero hacerlo Con el Fenix Quiero que no La partida Con el Fenix Al menos La última Partida Con el Fenix No voy a tirar Monto por aquí A la derecha Al menos No sé Para que haga maestría O algo Voy a tirar Al Fenix El tipo Se descone No, no se desconectó Y al Fenix Tiki 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 Partida ganada Con el Fenix Ahí estamos El Fenix 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 Vale Pues chicos Hasta acá Al pido del día De hoy Les querían Simplemente Demostrar un poquito De la De la actualización Y Me sé lo que había ganado Algo acá No sé Así aquí No va a marcar Vale Un poquito De la actualización Y pues eso Estaremos subiendo De ligas También me parece Subir bastante Hasta donde pueda Porque el grande campeón A campeones Definitivos No creo Por fin me cargó Ya mira Mira, mira, mira El emote Que está ahí Cuando estaba en directo No me salía este emote Y ahora sí me sale Y el emote Está exclusivo Solo va a durar 11 días La temporada Y pues también Estaremos subiendo De arena Hasta la arena máxima Y aquí no puedo bajar O sea Ya cuando subo de arena Ahí me quedo De ahí nadie me baja O sea No va a haber reinicio De temporada Menos de que pierda copas Pero No voy a perder copitas Así que bueno chicos Espero que Les ha gustado este video Déjenmelo comentar Que opinas De la actualización Bueno pues Nos vemos en un próximo video Adiós